entonces se ganó la cama el coco ahora vamos con la cocina una cocina microondas hijo digo con horno pero tenemos sandía es quien se toma una sandía no pero de temprano hay que tener la mejor entonces ahí le ponen la sandía póngale unas 20 sandías y partimos para tener ahí unas 20 para escoger las mismas medidas entonces como la primera una sandía se gana una cocina que se quiere ganar dos bicicletas vaya vamos a hacer una carrera de carretillas que no hay más carretillas pues tres carretillas necesitamos buenas manos sirven hay que conseguir mañana y en frío quiere la jocelyn quiere saber qué es eso le presentamos de verdad no hay carretillas buenas pues como dos o tres más pero están todas todas abiertas una que es hecho y no hay carretillas buenas de la vaya para que sea más emocionante yo diría que sería la salida de llegar pero está la máquina vamos a poner punto de salida luego este podemos poner las llantas de obstáculo tiene que ser como zig zag como zig zag luego llegar hasta donde está el poste dar la vuelta en el poste y luego llegar hasta la salida ya para qué zona para qué zona para qué tipo de trabajadores para los albañiles no albañiles los ayudantes de albañiles son los que todo el tiempo andan con carretilla manipulando hasta jugar se ponen a andar así esto que vamos a hacer eso lo hacen todos los días se ponen a estar jugando sí pero ahora tiene una juguete vamos a ir clasificando para después verlo pasarlo ay dios papá para que hora le agarra ahora ya no lo hace hijo eso lo tiene que tener allá la mono o vos no sé quién ¿y qué? la mono tiene o vos porque hacía lo había notado y el otro que no andaba pues no sé vos me lo quitaste vos me lo quitaste armando me lo quitó a alguien porque él andaba a prendido ahora vale entonces no sé quién me lo quitó porque él me lo quitó él me lo quitó a alguien vaya quien quiere ganarse un ropero muy bonito yo porque necesito uno aquí tenemos la Darius ya mire vaya entonces para esto tenemos que conseguir las tres carretillas buenas para mañana sí sí tenemos que conseguir la sandía ¿como? con un martillo yo me cuento ¿cómo? con un martillo ah no no pero tiene que estar buenas en iguales condiciones todas porque no sería trampa compre 39 citas y no lo que estamos diciendo y tenemos que ver si va a ser con cronómetro podemos ser con cronómetro porque es más emocionante porque más ocasión si ahorita vale la ley de pared entonces esto es abusivo para bañiles quien ha trabajado aquí en la garza entonces la misión de ustedes no usted ha sido mecánica mecánica 3 necesito que quiero ver cuánto no ladrillos para traigan eso para acá por favor y aquellos para acá también formó las tres aquí así como estaba en tapo así como estaba abajo pere 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 todavía no hijo vamos a ver 12 ladrillos por cada uno 12 ladrillos allá lo trajeron ya no puede ni contarme vaya entonces a la cuenta de tres vamos a hacer a costado a costado vaya a la cuenta a la cuenta de tres van a formar una pared ladrillo hacer de canto o sea parado así así de canto pere pere me perme pero una pared no va así ladrillos o ladrillos vaya entonces lo van a poner como tiene que ir una pared la base va a ser tres ladrillos tres ladrillos tres ladrillos ya la base va a ser de tres ladrillos y sin cemento a la una ustedes hagan ustedes para por favor para que vean como es vaya tres filas y sencillamente pero ponete de allá hijo de de tres bicho de tres hijo este niño de tres así ve tres papá tres pero algo bien hechito que le vea la sisa ay dios ah pero usted tiene que ir de cuatro el de abajo no de tres ahí en el aire le va a quedar abajo hijo y abajo y pone el otro encima para que no le caiga rapidito pone el otro encima no ahí no no hijo no 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 le está dando resultados porque ya que lleva solo tres espérate pero entonces cuatro no es que si se puede si lleva solo tres lo va a jalar un poquito no 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 es que tiene que quedar en medio no lo puede jalar algo bien hecho así como yo le estaba dando tres y cuatro y cuatro tres y cuatro arriba no espérenme 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 vaya hagámoslo de cuatro tres de base y cuatro aquí arriba ponga el otro cheles vaya y ahora el otro ponga el otro allá don pay y le montamos el otro arriba dos más arriba así y el otro aquí no importa si las esas no quedan no no es así pues pero pero la importante de armarlo también ponga la tiene que quedar en el centro este y ese ahí cabal y ahora otros cuatro tiene que ser 343 hay que ver cuántas ladrillas de forma así es pues espérenme espérenme que ahorita estamos haciendo el experimento acá ya lo hizo espérenme 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 ahí van ahí van cuatro en esa en esa línea chele aquí en este lado para que no te vayas pero una base de tres y no van cuatro abajo y no que estrellaba a tres tres de base espérenme 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 vaya entonces necesitamos más ladrillos formamos la para mañana no al pedido vaya espérense ahí de la noche ahí de la noche ahí de la noche ahí de la noche forma solo una es que ya está haciendo la trampa porque la va poniendo cuando y tiene que ser recto no no es que es la dificultad el primero que lo logre hacer es el que gana o sea depende un albañil se lo hace porque se lo hace porque los albañiles son cocos son mentes si pusiéramos solo los doce solo doce pero por eso lo queremos ver vaya entonces va tres cuatro tres esto tendría que ir de cuatro y una más de tres para formarla esta de cuatro y otra más de tres espérense de ladrillos ahí al diablo que le preste para mientras lo siento diablo no 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 pero chele continua esta línea de cuatro y que le preste los ladrillos aquí para mientras esta de encima de cuatro ahí le pusieron ya la otra encima para que se detenga se va caer se va caer se va caer se va caer ay dale bome que este experimento no mas hijo y otro día como por aquí en medio 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 ayúdenme que ese es la norma del experimento se toma captura cuando tenemos un minisegundo ha bajado un hijo una foto para para mañana la muestra quítese quítese no espérate espérate si se detiene el que trabaja el que el que el que el que sabe hacer equilibrio es dios lo hace hasta con unas piedras que parece este imposible no lo solté aquí a la regla en los lugares que no necesitaba ajá imagínese que antes los antepasados hacían paredes sin necesidad de cemento diablo soltalo ya está ahí ponga otra 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 vaya y y y y la última arriba espere que esta es de cuatro esta línea es de cuatro tiene que poner una allá y una al final ay y una al final vaya ahí esa sería la pared hay que contar cuántos ladrillos espérenme espérenme que estamos concentrados ahorita en pararla cuando hay 17 17 llevaría 3-4-3 arriba son cinco líneas y empezar de 3 y terminar con 3 34 34 4 yo ya tomé pero que toma alguien más para imprimir la cama espere, 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 que ahorita lo que importa es la foto entonces son 3, 4, son 7, y más 7, 14, más 3, 17 17 ladrillos por bando y sería la regla 3, 4, 3, 4, 3 por eso, espere, espere, que ahorita va a echarle hasta la foto ahora haga lo posible para soltarle que le quede parada